Es una visita personal y exclusiva para el señorito Vladi, que me ha robado el corazón por el berén de Arena de las Palmas de Gran Canaria. Mira los pescadores. Esto se supone que es el mercado. Y aquí las aguadoras recogiendo agua con la superfuente que funciona de verdad. Esta es la anunciación. Mira, es una pasada, gordo, esto. Mira, de un colega tuyo. Mira, qué guapo, tío. A ver, es un poquito como el pensador, ¿no? La escultura del pensador, ¿sabes cuál es? Pero mola que te acabas, está increíble. Ahora aquí el nacimiento que lamentablemente se rompió. A ver si se arregla. Mira qué guapo, gordo. Me recuerda a las esculturas de Miguel Ángel. Increíble. Guapísimo. Y mira, aquí están los reyes magos con tu iPhone. Y con tus superplayeras. Mira qué guapo, gordo. Este lo hizo otro ruso también. Otro colega tuyo. Ah, no pone dónde. Ah, sí, lo ves, Rusia. Batín, se llama. Mira qué guapo. Me flipa. Y que sepas que cuando, si termina el Belén, cogemos piezas. A mí lo del año pasado se me quedó en donde los chicos de la caseta, pero este año no se me va a quedar. Y quiero coger la mano, tío, con la carta astral. Está increíble, ¿eh? Muy, muy guapo. Pues si pudiera coger la cabeza, la coja, para ponerla en la tienda. Y lo que hace, si termina el plan de la casa, la de la casa, la de la casa. Y lo que hace, si termina el plan de la casa. También se va a quedar. Y lo que hace, si termina el plan de la casa.